¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me la quito? Siempre viviendo posta, siempre viviendo en carama Llegará la hora que la cosa cambie y yo no me aguante Porque conmigo ya no va más ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me la quito? Siempre viviendo posta, siempre viviendo en carama Llegará la hora que la cosa cambie y yo no me aguante Porque conmigo ya no va más Sábado en la noche me tumba el bolsillo y me da casquillo ¡Qué vaina! Y en la madrugada con su borrachera se trepa Y me dice que ella es la que manda ¡Qué vaina! ¡Atención, atención! ¡Dentro agua al bote! ¡Que la mujer está de moda! ¡Repito, repito! ¡Dentro agua al bote! ¡Que la mujer está de moda! ¡Se volteó la corta, cambio y fuera! ¡Que la mujer está de moda! ¡Y lo que es mala no incomoda! ¡Caballero! ¡Que la mujer está de moda! ¡Como anillo el dedo para un rumbero! ¡Quítale escalera! ¡Ey, te acuela y me deja! ¡Taca la ventana! ¡Ay, tirado en la calle! ¡Quítale escalera! ¡Se tomó la ventana! ¡Taca la ventana! ¡Ay, me rompe el techo! ¡Quítale escalera! ¡Se deja sin casar! ¡Taca la ventana! ¡Me acabas con la chapa! ¡Pero que cante como yo! ¡Pero que cante! ¡Que cante como yo! ¡Que cante clarito! ¡Que cante como yo! ¡Como un buen ibadito! ¡Que cante como yo! ¡Ay, me mando el pasito! ¡Quítale escalera! ¡Que me voy a puñe y bufetá! ¡Taca la ventana! ¡Se cola le va a la cara, me tiene en casa! ¡Quítale escalera! ¡Se me la va sin sequera! ¡Taca la ventana! ¡Que la señora me verá! ¡Quítale escalera! ¡Sin el radio y la televisión! ¡Taca la ventana! ¡Que oigo! ¡Que bebo! ¡Que cante como yo! ¡Pero que cante! ¡Que cante como yo! ¡Pero que cante! ¡Que cante como yo! ¡Cante pues! ¡Que cante como yo! ¡Que cante, que cante pues! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante como yo! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video